¡Hijo! ¡Quedaste de arreglar el lavamanos! ¡Va pues con todo, jefe! Gordo, mira, no se te vaya a olvidar pasar por mi mamá. Enseguida, señora. ¡Chimichurri! ¿Me vas a llevar a cenar? Por todo lo que te toca hacer en la semana, creamos un día para solo ser amigo. Jueves de amigos. Este y todos los jueves las mejores promociones en tu bar favorito. Pilsener. Así nos gusta. Sabor incomparable.